El responsable del servicio de oftalmología del Hospital de Elche, el Dr. Martínez, ha participado por tercera vez en la iniciativa de la ONG Ojos del Mundo. Por ello ha estado una semana en Bolivia, formando a doctores de este país, el segundo más pobre de Latinoamérica. El objetivo de esta iniciativa es enseñar a los oftalmólogos bolivianos en la técnica de la vitrectomía. El Dr. Martínez trató a 10 pacientes y operó a 4 personas que se habían quedado ciegas por diferentes patologías. Tras la cirugía, los pacientes recuperaron la visión y sirvió para que los doctores bolivianos aprendieran con la práctica esta técnica. Con el objetivo de formación, formación en una técnica que allí prácticamente realizan muy poquito o dejan de realizar. Los pacientes que tienen determinada patología no pueden ser atendidos. Se trata de la vitrectomía. Entonces, los pacientes que tienen desperdicios de retina, que tienen hemorragias vítreas, diabéticos, no se les opera. Entonces, los pacientes están condenados a quedarse ciegos en un plazo más o menos fruto. Tras la experiencia, dos oftalmólogos bolivianos han solicitado poder venir al Hospital de Elche para formarse en patologías de retina. Y es que en Bolivia, solo el 12% de la población recibe una adecuada asistencia oftalmológica y hace falta personal cualificado. Mientras, el servicio de oftalmología del Hospital de Elche se encuentra ultimando un congreso en febrero, con expertos para hablar de las últimas novedades en vitrectomía. El centro licitano está ahora avanzando en la técnica de la endoscopia, que permite tratar casos complicados como los glaucomas.